Mola, ¿eh? ¿Quieres aprender a hacer eso? Quédate y te lo cuento. Hola fanáticos y fanáticas de GoPro, soy Willy Fox y hoy os enseño a hacer lo que se llama un dolly zoom o vértigo effect para celebrar las 400.000 visitas en el canal. ¡Olé! ¿Qué es exactamente este efecto? El dolly zoom o efecto vértigo es un traveling compensado a la vez con un zoom, es decir, una cámara que va para atrás y hace un zoom para adelante o una cámara que va para adelante y hace un zoom para atrás para compensar el movimiento. ¿Qué provoca? Que el sujeto o la parte del medio de la imagen se quede más o menos quieta y el paisaje se deforme haciendo una ilusión visual que hace como si se alargara. Su nombre, el vértigo effect, viene de la primera vez que se usó. Lo inventó el gran Hitchcock en la película precisamente llamada vértigo y por eso le llaman así. Cuando el protagonista que sufre de vértigo está subiendo las escaleras del campanario, se para en un par de momentos y mira abajo. Cuando mira abajo es cuando ellos utilizan este efecto para simular la sensación de vértigo, de miedo que tiene protagonista y fue muy efectiva. Pero cuando se hace famosa de verdad es seguramente en la película tiburón, cuando el jefe de policía está en la playa y ve un ataque de tiburón y entonces la cámara le filma y el paisaje hace... Esa escena es muy muy famosa y la película si no la habéis visto ya podéis ir a verla ahora mismo. Yo os voy a enseñar a hacer este efecto de manera muy fácil. Aquí tenemos un ejemplo que grabé en Vietnam con esta cámara de aquí, con la Sony, sacando zoom o poniéndolo cuando iba en moto porque la cámara se está moviendo. Hoy en día podemos mejorar este efecto ¿con qué? Con un dron. Lo que se tiene que hacer es filmar muy suave durante el movimiento y entonces si no tenemos zoom lo que podemos hacer es añadirlo después en digitado. Os explico. Para hacer esto ¿qué necesitamos? Primero de todo un dron, aunque podría hacerse con otra cámara. Grabar a 4k, ya veréis por qué. Un movimiento para delante o para atrás. Un paisaje donde en el centro hay algo o sea muy bonito o una persona, por ejemplo. Y por último, editar haciendo o sacando zoom digital. Cuando tenemos todo pensado, lo que hacemos es estamos en el sitio, levantamos el dron y lo volamos para adelante o para detrás. O podemos hacer los dos para ver cuál queda mejor si queremos. Importante, lo grabamos a 4k porque como no tenemos zoom, cuando hagamos zoom digital, si ampliamos mucho la imagen, en 4k se va a ver bien. Pero si hacemos a 1080, cuando ampliamos mucho, se va a ver muy pixelado. Vamos a ver una prueba, por ejemplo, a 1080 y veréis como son guays, quedan bien, pero al final pierde mucha calidad de la imagen. Si te gustan los trucos, no olvides suscribirte porque ya sabes que cuanto más suscriptores, más vídeos y más trucos pongo. Dale ahí al botón. Dale ahí. Una vez tenemos grabado, lo pasamos al ordenador. Recordamos en 4k y que vaya muy fino. El efecto final es, vamos a poner, si va para adelante, le vamos a quitar zoom. Y si va para atrás, le vamos a poner zoom. Entonces, al principio de la imagen vamos a poner 100% de escala y al final de la imagen 200% o al revés. Es decir, al principio o al final va a ser el doble que el contrario, el tamaño de imagen. Eso es lo que va a provocar que se deforme. Cuando tenemos todo esto, le añadimos unos sonidos y un poco de música y demás y ¡voilá! Ya hemos subido de nivel nuestro vídeo. Nos vemos en la próxima que es, sí señores, el medio millón de visitas. Gracias a vosotros seguro que lo conseguiremos pronto. Willy Fox. 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 ¡Gracias!